Portal de Empleo 2020 Entrada en el Portal de Empleo En esta tarde de cuarentena voy hacia atrás en el tiempo, mientras me inscribo en la bolsa de Baersa, pensando que más adelante no va a haber mucho futuro. Se ha ido toda la mierda y por eso estoy en casa, yendo hacia atrás. Nos acercamos a la fecha de la muerte del caudillo. Ya estamos ahí, ya estamos. La fecha de la muerte del caudillo Enviando Curriculum a Baersa La fecha de la muerte del caudillo La fecha de la muerte del caudillo Ha vuelto a casa ¡Gracias! ¡Gracias!